El barroado lo vamos a trabajar para mañana. ¿Se lo va a hablar siquiera? No, porque en realidad poder desarrollar todos estos temas ha llevado demasiado tiempo. Hay propuestas hechas, hay propuestas hechas. Esto no significa que los sindicatos no hemos traído propuestas respecto de estos temas en cuestión. ¿Se puede considerar positivo? ¿Es una buena propuesta? Bueno, esto no lo puedo decir yo, yo lo voy a decir el plenario. ¿Pero que sea una discusión integral como se ha planteado, digamos, es positivo? Entiendo, a ver, es una propuesta totalmente superadora, evidentemente. Estamos observando una inflación del 61% con cláusulas de revisión, por ejemplo. Pero después la reconversión que se ha hecho en una cantidad importantísima de cargos. Cargos directivos de primaria, cargos directores en nivel secundario en las distintas modalidades. Estamos hablando de jornada completa, estamos hablando de las jornadas extendidas, ya definidas. Estamos hablando de la problemática de los celadores. ¿Cómo queda la jornada completa? La jornada completa, nosotros hemos estado trabajando, no tengo aquí bien... 820 puntos. Bien, a ver, ayúdame ahí. La jornada completa se pasa a 820 puntos. La jornada extendida, 550 puntos. ¿Pero alcanza los dos cargos? A ver, claro, claro, porque no... Alcanza los dos cargos. A ver, y además, y además, el cargo de maestro, que estaba en 403 puntos, pasa a ser 410 puntos. De la misma manera que va a haber una mejora en el... Secretarios, en cuanto a lo que es la presunta falta de representatividad gremial que aduce en los autoconvocados. ¿Cómo van a actuar por parte de las instituciones? En este momento, lo más importante, lo más significativo es atender las necesidades del sistema educativo. Y en esto ha centrado la atención el Ministerio de Educación y también los gremios queremos ser protagonistas de una circunstancia que es fundamental para dar continuidad al sistema educativo. Creemos que tenemos que mejorar, tener una comunicación más eficaz con los sectores que se presentamos y sobre eso vamos a trabajar para tratar de esclarecer y ayudar a que todos los colegas, junto con las condiciones docentes, podamos tener una lectura clara y precisa de lo que es el recibo de salario. ¿El cargo testigo va a alcanzar la cadena está básica? ¿Cómo no tiene deudar que también puede ser instituciones más aportadas de los presidentes? No, obviamente, tenemos que hacer un replanteo, una revolución, un selfie. Pero nosotros es muy importante poder, digo, lograr la credibilidad, la necesidad del compañero. Y bien también lo que significa una organización, una organización como herramienta dentro de un sistema democrático. ¿No se van a hacer sentado? ¿Se van a sentar a recibir a usted como yo? Por supuesto, puede ser una de las alternativas viables de poder juntarnos con los distintos compañeros y referentes de cada institución educativa, afiliados, afiliados. Esa es una tarea que nos vamos a dar una vez que culminemos esta parte que es muy importante para nosotros y para ellos. Luis, con esta propuesta actual del gobierno, ¿el cargo testigo alcanza la canasta básica o no? Bueno, estamos en 707 mil 70 y 70 y tanto mil pesos aproximadamente. Es decir, lo que hemos hecho es modificar el cargo del maestro de grado. A ver, cargo testigo. Era de 403 puntos, ha pasado a ser a 410. Entonces, el de jornada completa, que era un cargo más un adicional, va a pasar a tener el doble, es decir, 820 puntos. Dice que fíjate vos, a un maestro le vas a pagar, y digo, de jornada completa, dos cargos, pero no a 403, es decir, 806, sino que se lo va a pagar en 820. Para traducirlo en dinero, para que se entienda... No, no se han hecho todavía los montes, porque tenés que definir el valor índice. El valor índice, por los puntos que te estoy dando, que son nuevos, son mejorados, son superadores, lógicamente que el básico va a ser sensiblemente notado. ¿Cuánto más empatajes? No, 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 no lo tenemos. Yo más o menos te fui planteando lo que se había logrado, digo, para las distintas instancias y los distintos tramos. Esa es la parte que nos queda para mañana. ¿Esta propuesta fue inicialmente así del gobierno? ¿Ustedes empujaron? No, 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 ha sido propuesta del gobierno y de nosotros. Nosotros tenemos la otra propuesta, obviamente. ¿Ustedes creen que los autoconvocados, los profesores, van a aceptar esto que ustedes han arreglado hoy día? Bueno, no sé lo que... Nosotros creemos que es una propuesta que está dentro de los cálculos, que se ha trabajado, que el gobierno se encargó, a pedido del gobernador, de que se le dé lectura al petitorio y el tratamiento en ese marco. Bueno, sabemos que han habido muchísimos autoconvocados. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Luis Lucero, titular de UDAP, que está saliendo en este momento de la paritaria docente. Vamos a ver si podemos obtener también otras declaraciones. Hay mucha prensa, se complica un poco el trabajo, son cosas que pasan en vivo. Vamos a ver también si podemos obtener la declaración de Julio Roberto Rosa, titular de UDAP, que también está declarando respecto a la prensa. El petitorio de ella, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad...